Hola, muy buenas tardes. Soy Jorge Enrique Elías Caro, profesor de la Universidad del Magdalena, pero también vicepresidente de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe, ACOLET. Y bueno, hoy un saludo especial desde este bello paisaje, Cartagena de Indias, Patrimonio de la Humanidad. Y por supuesto, invitarlos para que a partir del 24 de marzo hasta el 30 de abril, estén pendientes por todas las redes sociales de ACOLET, pero también de la Universidad del Magdalena, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, y de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra de República Dominicana en Santo Domingo, con quien estamos organizando el VI Congreso Internacional de Estudios Caribeños y la VI Conferencia Internacional de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe. Y tendremos una agenda variada de todos los temas, con unos tópicos que hacen que la programación sea rica y diversa, y queremos que estés allí, que nos acompañes. Ya sabes, redes sociales de la Universidad del Magdalena, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra de República Dominicana, y por supuesto, las propias de ACOLET. Los esperamos en este sentido. Gracias. Gracias.